Pasadía a abrir y solo está un pasadía para el cliente y está visitando tres días, cinco días para Simán. Los clientes están adultos, están de 16 años para arriba. Nos tenemos cinco grupos arriba, pasadía a abrir y solo con 22 clientes, en total 60 clientes. Pero lastimamente, el día 17 de agosto nos hagan un... Ya, tres grupos, tres locales aquí. Entonces, nuestros 36 clientes no tienen camino para arriba. Y no están haciendo turcos que no están, pero nosotros por todo... Porque turcos, está claro, nos cobran dos grupos, pero aún faltan 36 clientes que pueden venir. Pero nosotros estamos a... Nos estamos a hacer un lugar para un lugar, así que depende. Nosotros estamos a hacer un lugar para nosotros para que los clientes no visitamos, Pero sobre la hora de bien, nos te actividad no cuantasas. Nos actividad no está... No está la papaya, no está colgapayan, no está... No está... No está trabajo de cas. No está muhamata, no está obra de man, no está cap, salón. Entonces, ahora que vienen aquí, no tienen bastas cosas que no están haciendo aquí. Pero en este caso, ya, nosotros no podemos... Nosotros nos ayudan a nosotros. Nosotros dependemos de nosotros. Y también, nos agradecemos a todas las personas que están haciendo, que nos ayudan a aportar y cubrir el suelo para que nos acompañe el cliente de los servicios que los 32 años largos nos ayudan. Pero, lastimamente, de las dos semanas, nos ayudan. Pero nos guían, nos llevamos más duros para salvar material del grupo que nos ayudan a salvar. Para lavar todo el material que nos ayudan a usar, más que todo, casi todo, no, 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 no. Entonces, también nos pide para ayudar a nosotros para que nos ayuden a usar y que nos ayudan a usar. Y también me agradezco el personal para que nos ayuden a buscar donantes turcas. Y no nos siguen, así es así, para que nos quede, para que nos brille de solo. Brille antes. y antes. ...